Qué calor, oh, en la arena, pum, me calienta más suerte que el sol, 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 nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 si te hago el amor, oh, 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 oh. Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya, Dios bendiga esas nalgas suyas, a ti no hay quien te sustituya, sí, cuando sale el sol, ya te quiero ver, no comemos con la mirada, nadie sabe nada, una calentura sube la temperatura, tú estás dura, nadie está a tu altura, tú me tientas, hoy quiero darte. Cuando sale el sol, hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver, tú y yo más vivos, vamos a pasarla bien. Qué calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, 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 nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 si te hago el amor, oh, 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 oh. Siento, siento que toco el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby, tú y yo Bainando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh, 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 tu mamá contigo se pasó Oh, oh, hicieron completa, tienes top, top, top Quiero los papeles de ese top, top, top Lo hacemos despacio Yo soy un Richard Mellie, el novio tuyo es un casio Baby, esta buena sin tener que ir al gimnasio Yo me caso Que me toco una vez más Qué calor en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh, 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 oh Qué calor, oh, 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 en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor